Buenos días, lo prometido es deuda. Hoy empezamos a hablar sobre los teacher standards. Los odio. Bienvenidos a un nuevo vídeo de un profesor en UK. Bueno, vamos a ver. Voy a... los teacher standards son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y después hay un subapartado, ¿no? De que tenemos que hablar. Entonces, y en cada uno hay varios... Varias cosas a considerar. Entonces voy a hacer un vídeo por cada bloque, ¿vale? Y después cuento una cosita nueva que vamos a hacer en el canal. Bueno, lo primero lo voy a leer en inglés, ¿vale? Los teacher standards y luego lo voy explicando. Creo que así es mejor. Entonces, tiene una parte, que es la parte número 1. Y dice, un profesor debe... dos puntos. Set high expectations which inspire, motivate and challenge pupils. O sea, que se deben establecer expectativas que inspire, motiven y estimulen a los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Como podéis ver, ya empieza aquí la subjetividad. Durante todo el PGC, donde... en toda tu carrera profesional también, estos teacher standards, como dije, os van a evaluar continuamente. Y es algo muy subjetivo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Primer punto. Establecer un medio ambiente seguro y estimulante para los alumnos, cuyas bases estén enraizadas en el respeto mutuo. Esto quiere decir, esto quiere decir, por ejemplo, que tus clases tienen que estar adornadas. No, con... ¿Cómo formar una frase? El pretérito perfecto debe estar todo muy ordenado, muy limpio, ¿de acuerdo? Debe ser muy seguro. O sea, tienes que reportar si una silla está rota, si algo puede ser peligroso para el alumno, si una imagen en la pared puede ser ofensiva para cierta cultura o religión. Y, por supuesto, esto debe estar enraizado en el mutuo respeto. O sea, desde cada día, porque es cada día, ¿vale? Yo tengo que decir cada día, cada vez que cometo un pequeño error en inglés o en pronunciación inglesa, que no se ríen de mí. Y tengo que explicar una y otra vez que todos cometemos errores, especialmente cuando estamos enseñando un idioma. Y, bueno, por supuesto, esto también incluye, no puedes hacer bromas con ellos, tienes que tener mucho cuidado, especialmente con la población musulmana. Bueno, todo esto. El segundo es... Set goals that stretch and challenge pupils of our backgrounds, abilities and dispositions. O sea, que hay que establecer en cada clase objetivos que stretch, es como que estiren, ¿vale? Y que sean desafiantes para los alumnos que vengan de cualquier contexto, que tengan cualquier habilidad o cualquier disposición. O sea, que un profesor no solo tiene que tener un objetivo en cada clase y ir enseñando, que sería lo lógico y es lo que está más acostumbrado en España, sino que hay que tener en cuenta la disposición de los alumnos, la capacidad de los alumnos, el contexto social de los alumnos o familiar, para adaptar las clases, ¿de acuerdo? Que no sean muy simples, que no sean muy difíciles, pero tampoco muy simples, sino que hay que... Por ejemplo, en sentido práctico, por favor, traduce estas cuatro frases del inglés al español. Tú tienes que tener en tu cabeza que siempre va a haber algún alumno que tenga más habilidad, que diga, ya lo he hecho. Entonces tú le dices, bien, ahora crea tú tus propias tres frases. ¿Ok? Aparte de estas cinco, ahora crea tú otras tres frases. Por ejemplo, ta, 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 ¿vale? Tercero y último. Demonstrate consistently... Realmente tengo un problema con esta palabra, ¿eh? Demonstrate consistently the positive attitudes, values and behavior which are expected of people. O sea, demostrar tú, como ves, esto es para ti, para ti como profesor. Ahora, no, aquí no. Tú, tu responsabilidad. Demostrar consistent... En español no pasa igual. Demonstrate consistentemente una actitud positiva, valores y comportamientos... O sea, que demuestre consistentemente una actitud positiva, valores y comportamientos... Igual que es esperado de los alumnos. O sea, que tú no puedes llegar allí con una cara ahí. No. Tú tienes que llegar alegre. Porque yo, por ejemplo, en mi escuela tengo que recoger a los alumnos tres veces al día porque forman estilo semimilitar. Tengo que llegar alegre, contento, con mi corbata, echando pecho y una actitud positiva. Valores. O sea, no hablas de tu vida. Tú demuestras valores, consistencia, que eres trabajador. Vale, eso está imbuido en la cultura británica. Pero eso vuelve a otro tema. ¿De acuerdo? Este sería el primer Teacher Standard, el T1. Set high expectations which inspire, motivate and challenge people. ¿Ok? La semana que viene vamos a revisar el segundo. No quiero hacer estos vídeos muy largos. ¿De acuerdo? Y bueno, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Y vamos a lanzar una nueva línea en este canal que va a ser un curso de español para personas que quieren aprender español. ¿De acuerdo? Hay muchísima demanda, no solo en Reino Unido. Pero estos vídeos estarán en inglés porque es un curso para extranjeros. ¿Vale? Potencialmente que hablen inglés. No todos los extranjeros hablen inglés. También hay que explicar eso. En fin. Pero bueno, tal vez si estáis aprendiendo inglés puede ser interesante para vosotros para repasar. No estoy diciendo mi inglés es perfecto. No lo estoy diciendo. Tengo un C1 de inglés, no es perfecto. ¿Vale? Pero hay mucha demanda y entonces voy a abrir esa línea como profesor de español hoy mismo. Entonces, si estáis atentos al canal, le dais a la campanita, compartís en Facebook. Estamos creciendo. El canal está creciendo. ¿Vale? Y os soy muy agradecido por eso. Así que bueno, adelante y nos vemos pronto. ¡Chao!